Como reportera. Como reportera, es correcto. Bueno, pues les he entregado unas cajitas a mis hijas. Dentro de esa cajita he ido guardando para ustedes mis cariños y los valores. Para abrirla tendrán que hacerlo con mucha precaución y utilizar sus sentidos, ya que solo con el interior y el corazón podemos ver las cosas esenciales. Encontrarán que se desbordan todos los besos, abrazos, oraciones y bendiciones que he ido guardando para cada uno de mis hijos. Dentro están cuatro corazones que nos conjuntan como familia. Les pido que no olviden jamás que pase lo que pase, solo ustedes se tienen para ustedes mismos. Y que jamás existirán los ex hermanos o los ex hijos. Un lazo que nos une hasta más allá de los últimos latidos del corazón. Gracias. Unidos siempre los tres y conmigo, así como siempre, juntos y unidos a pesar de las adversidades de la vida. Con todo el amor del mundo, les di mi vida. Y a como pude y con la ayuda de Dios salimos adelante. Traté siempre de que jamás les saltara nada, como en alguna ocasión alguien, alguien me lo dijo. Tienen mucha madre para sacarlos adelante. Y así fue, con mis tropiezos y mis... Y mis errores. Hoy los veo fuertes, sanos y por un buen camino. Me siento tranquila por ello. Hoy, ahí, en esa cajita hay un escenario dentro. Les recordará que nuestro Dios, como centro de sus vidas, no hará falta más cosas si se aferran de su mano. Todo camino será fácil y nada les faltará. Besos, abrazos, oraciones, bendiciones, valores. Infinito el amor por ustedes y suficiente para que aún y que yo no esté físicamente, la abran y saquen los cariños y todo el amor que les tengo. Y de alguna manera los encapsule ahí, para que cuando ustedes los ocuparan a través del tiempo, los pudieran tomar. Y jamás les falte. Son ustedes la alegría y la estrella que llegó para mí a acompañar e iluminar mi vida. Los amo. Verán a un lado un espejo. Es para recordarles que cada vez que quieran encontrar una respuesta, el primer lugar donde ustedes deben de buscar es en su interior. Ahí acumulan sus recuerdos, sus experiencias y los consejos. Nadie mejor que tú misma para protegerte, sino yo estoy cerca de ti. Jamás, jamás lo olviden cuánto los amo a los tres. Se ha abierto el corazón de una madre preocupada por sus hijos, queriendo dejar un mensaje, un legado, para que ellos se acuerden de ella y vivan siempre unidos, como una familia. ¿Y qué mejor en vida? Claro. Y compartirlo ante miles de familias que nos ven en todo México y Estados Unidos. Este es un mensaje de unión, de una familia fortalecida, de una gran mujer que ha sacado sola adelante a tres hijos. Señora, mi respeto. Muchas gracias. Si me permite, yo diría que hay una estrella ahí adentro, porque así como el nombre de ambas lo dicen, Citlali también significa estela o estrella, son una estrella en mi vida. Si yo pudiera calificarlos en este momento, yo les daría una manita arriba. Una manita arriba. Sí. ¿Pato? Pues mire, se van a enojar muchos conmigo, ¿eh? Yo le voy a dar, no sé si la producción me permite dar una manita arriba y una manita abajo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? El resto. El caso de Stephanie, que fue el primero que vimos, me parece que llegó de manera muy natural, muy noble, a compartir algo que ciertamente ha sido duro, complicado y difícil. Yo a Stephanie, de entrada, le doy la manita para arriba. Pero, Denise, su intervención, por más explicación que me quiera dar de, es que no quisiera que se ventilara porque me da mucha pena. Denise, tienes que entender que estás en un reality y que estás sin competencia y que parte de tu vida, problemática o no, se tendrá de una que otra manera de ventilar, como lo ha ventilado con gran corazón tu madre, al leer una carta que se iba a esperar en un momento súper especial. Este es súper especial. Entonces, si se puede, manita arriba y manita abajo para... ¿Sí se puede? Claro, claro, ustedes mandan. Entonces, Stephanie, la manita para arriba es para ti. Por favor. Y Denise, te la doy la manita para abajo como sugerencia para posteriores pruebas que vayas a tener que estás en una competencia por ser famosienta espectacular y que aquí no hay de qué. No, no me gustaría que se ventilara esto. No, no me gustaría que se viera esto. O porque tengo miedo. No tiene que existir miedo, que te quede esta manita para abajo con el recuerdo de que aquí estamos todos abiertos a conocer un poco de todo y a aprender también, señor Chavana. Muy bien. Porque este momento es inolvidable. Muy bien. Gracias, Pato. Bien, yo voy a aprovechar también para de una vez calificarlas y... Si pudiera, le daba todas las manitas a la mamá. Son unas hermosas palabras las que les dijo a sus hijas. Y gracias a esas hermosas palabras me doy cuenta de que tiene unas hijas muy, muy, muy lindas. Yo les voy a dar a las dos manita arriba, se la merecen. Porque a pesar de todo, sí se ventiló. A todos nos cuesta trabajo ventilar nuestra vida. Y de repente en un reality sí nos arrepentimos de repente de estar allí y de las cosas que vamos a decir. Pero es parte de nuestra vida. Eres muy valiente y yo te doy a cada una de ustedes, a Denise y a Steffi, una manita arriba. Manita arriba. Usted, Denise, está en la cuerda floja. Tiene dos manitas abajo. A pesar de los pesares. ¿Está nerviosa? No. ¿No está preocupada? Poquito. Poquito. Y el principeso le va a poner su manita arriba. El final de la historia. Aquí está. Siempre estuve, no tuve muchos amigos. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me molestaban. Mucho. Me acuerdo de una vez, y esta nunca se me va a olvidar, porque el niño en turno que me molestaba, se llamaba igual que mi papá. La que más me tengo grabada es una vez donde estaba en tercero o cuarto de primaria. Y yo voy pasando a tirar algo. Y no había maestro. Entonces el niño grita algo y llama mi atención. Y donde yo volteo, me avienta el borrador del pizarrón. Yo me voy al suelo y me pongo a llorar. Este, entonces me pongo a llorar, me cubro la cara y entonces el niño grita, cállense, vamos a escucharla llorar. Yo me quedo callada. Porque no iba a dejar que se burlen de mí. Este, entonces no sé cómo lo hago, que logro salir. No se lo juzgo a mi mamá, pero le recuerdo un poco que no sé cómo. Está volteada, no está viendo su historia. Denise, ¿qué pasa? ¿Se siente mal? ¿Qué pasa, Denise? Denise, Denise, cuando entraste aquí... Me da tristeza, eso lo estoy. No, sí, yo no entiendo que te va a dar tristeza, pero estás en una competencia, Denise. ¿Haberlo vivido? ¿Revivirlo? 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 Saber la historia de algo que te duele. En la vida... Denise, ¿me escucha? Sí, sí. En la vida, eso no es nada. Vienen pruebas muchísimo más grandes que eso. Eso para usted debe ser insignificante. Usted no puede verse derrotada por una cosa que ocurrió hace muchos años. Eran todos los días. ¿Era todos los días? Solo fue una historia. Pues fue un obstáculo que usted tenía que librar. Y que le debe servir como un entrenamiento para el futuro. De la cara, enfréntelo. Quítese el cabello, ese fleco que le cuelga, quíteselo. Siempre con la frente arriba. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y no sufra por lo que pasó. Aunque haya sido todos los días. Ese consejo le doy porque lado madrino soy. Mándele. ¿Está de acuerdo conmigo, señora? Definitivamente. Hay que dejar las cosas atrás. Decía, hace poco me dijeron una frase que la conservo y la comparto con quien puedo. Es, entrégale tu pasado a Dios y te entrega un futuro nuevo, reconjuntante y diferente. Es un trato que Dios nos pide. Te entrego mi pasado para que me entregues un mejor futuro. ¿Ya lo estás escuchando de su mamá? ¡Cara arriba! El pato tenía razón. ¿Vemos el video? Pues vamos a terminar de verlo y después si me permite comentar algo para Denise para que no se sienta tan mal. Nunca se dio cuenta por qué no quería ir a la escuela. Pero yo le quiero decir a todas esas personas que pasaron por lo mismo que yo, que se vean reflejadas en mí, que se den cuenta que tienen el poder más grande, que es decir basta y siempre salir adelante y ser siempre una mejor persona. Ya veo, usted misma lo dijo al final. Sí. Así es. Muy bien. Pato. Con lo que usted decía, señor Chavana, esto no es nada, Denise. Bueno, es dolor, seguramente es dolor. Yo te lo voy a poner con algo muy personal que a mí se me parte el corazón. No hay nada peor para los que estamos en este medio de la parándula que nos dedicamos a entretener y divertir. Ver una revista donde dicen mentiras de algo que tú ni siquiera dijiste o que te ponen palabras que tú ni siquiera conoces en tu vocabulario. O recibir twitters de gente que se creyó lo que leyó en esa revista y que no tiene ni la menor idea de cómo soy como persona. Eso sí es doloroso porque están hablando de mí y a la vez de la educación que recibí, de la persona con la que comparto se siente mal. Mi mujer llora cuando lee esas cosas, cuando le enseño los tweets de gente diciendo cosas horripilantes de mi persona. Porque leyeron una revista de otra persona que dijo algo que supuestamente yo dijo. Eso, eso sí es horrible. Con eso hasta te quita el sueño. Lo que a ti te pasó, tienes la oportunidad de superarlo porque eres joven. Y eso es parte de la problemática de vivir un poco en el ojo público. O como se dice coloquialmente, ser famoso. Que la gente pueda decir las cosas más horribles de tu persona y que tú estés lejísimos, lejísimos de ser eso que dicen de ti. Gracias.